hola amigos y amigas y bienvenidos un día más al canal por si eres nuevo por aquí y nunca antes me habías visto mi nombre es mary y este es mi canal mary's home en el que hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo hoy os traigo una rutina de limpieza de esas que tanto nos gustan no olvides apoyar el canal regalándome un like porque de esta manera me ayudas un montón bueno nos ponemos manos a la obra como habéis visto hoy empiezo por la habitación he quitado las sábanas para llevarlas a lavar y también he quitado el protector del colchón que normalmente lo lavo una vez al mes y hoy ya tocaba lo lavo con el detergente de mercadona para ropa blanca y de color y el suavizante lenor y también le he añadido dos cacitos de percarbonato en el tambor mientras la lavadora va funcionando yo me vuelvo a la habitación para seguir trabajando como veis ahora lo que hago es quitar el polvo y ya sabéis que me gusta pasar el plumero desechable para quitar el exceso de polvo antes de limpiar con la valleta porque me da mucha manía cuando se me pegan todas las pelusas y todo el polvo en la valleta así que es una costumbre que tengo pasar primero el plumero atrapa polvo porque además no esparce el polvo se queda atrapado en el plumero y va fenomenal es de mercadona y es desechable aunque muchas de vosotras me decís que lo metes en la lavadora incluso en la secadora y os queda perfecto después de pasar el plumero limpio los muebles con una valleta de microfibra y el multiusos de paint staff la verdad es que me gusta mucho como deja los muebles lacados en blanco este producto sé que siempre os lo digo pero es que es una pasada la cantidad de polvo que se llega a acumular en toda esta zona en la zona del cabecero de la cama de las mesitas yo no sé vosotros pero yo tengo que limpiarlo todos los días aunque sean rápidamente con el plumero porque como esté dos días sin limpiar se acumula una cantidad de polvo impresionante una de las cosas que tenía que hacer hoy sí o sí era separar el canapé apartarlo de la pared y limpiar por toda esta zona que bueno ya veis cómo está esto es algo que tenemos que hacer de vez en cuando aunque muchas veces se nos olvida pero aunque sea cada 15 días o una vez al mes porque como os he comentado antes es una zona donde se acumula muchísimo polvo como habéis visto lo primero que he hecho es pasar el aspirador con el cabezal estrecho que va muy bien para limpiar los tócalos y después lo he acabado de limpiar bien con una valleta y el multiusos de pink staff ahora termina de pasar el aspirador por toda esta zona y ya vuelvo a colocar la cama aprovechando que he quitado la funda protectora del colchón para lavarla voy a aspirarlo todo muy bien con este aspirador antiácaros que compré hace mucho tiempo en aliexpress pero que funciona de maravilla esto me gusta hacerlo más o menos una vez al mes y ahora vais a ver todo lo que sale del colchón fijaos aparentemente no se ve pero hay un montón de polvo un montón de pelusa y esto está en nuestro colchón y lo vamos respirando por lo que es malísimo para nuestra salud voy a seguir con las estanterías aquí solamente les voy a pasar el plumero no las voy a limpiar con producto porque es que solamente tienen polvo no no se tocan ni nada de vez en cuando sí que les doy con producto pero a lo mejor cada 15 días o así así que hoy solamente va a ser una pasada muy rápida con el plumero ahora sigo con la zona del escritorio del ordenador primero pues como hago siempre paso el plumero para quitar el exceso de polvo también había muchísimo polvo y esto sí que lo voy a limpiar con producto porque estaba bastante sucio tengo que decirlo y la pantalla también la voy a limpiar porque estaba muy muy sucia para limpiar las pantallas utilizo este producto de mercadona va muy bien os lo recomiendo porque además no lleva alcohol y es muy seguro para las pantallas pero tenéis que tener en cuenta que nunca nunca debéis de pulverizar el producto directamente sobre la pantalla sino hacerlo como lo estoy haciendo yo pulverizarlo encima de una valleta y después limpiar ¡Gracias! Para limpiar las pantallas me gusta utilizar las valletas especiales para cristales esta en concreto es de mercadona y me gusta utilizarlas porque normalmente no suelen dejar pelusa y dan muy buen resultado No sé si se aprecia pero la chimenea tiene una pequeña picada un día grabando se nos cayó el aro de luz y por poco se nos cae en la cabeza pero se cayó encima de la chimenea y bueno se llevó un trozo de lacado así que va a tocar repararlo la verdad es que me dio bastante pena porque era nueva pero bueno todo sea eso en la vida que son cosas que se pueden solucionar y se pueden arreglar Bueno la habitación ya la damos por terminada ahora me paso al salón y lo primero que hago es despejar la mesa he guardado los mandos en su cajita esta caja es de West Wing me preguntáis mucho por ella y ahora con una servilleta limpio y retiro las migas que puedan haber en la mesa para poder limpiarla La mesa la voy a limpiar con el limpiacristales en spray de mercadona ya sabéis que me gusta ir cambiando normalmente lo limpio con agua y vinagre pero así como limpiacristales comercial del que venden este es mi favorito Ahora me paso al sofá toca aspirarlo bien porque ya sabéis que yo lo aspiro todos los días una aspirada rápida ya que nos subimos a las perritas al sofá y bueno aunque ahora no están en su peor momento de soltar pelo sí que algo sueltan así que yo me quedo más tranquila si le doy una pasadita rápida todos los días y así se va manteniendo bien Voy a retirar todos los cojines la manta y todo para poder aspirar esta zona ya lo sé tengo un montón de cojines tengo un problema con los cojines pero es que me encantan y aunque duren como siempre digo 5 minutos la verdad es que me encanta como queda el sofá con los cojines bien colocados Y bueno ya veis que tengo ayudante mi marido me está lanzando los cojines para poderlos colocar y realmente no me digáis que cuando están los cojines bien colocaditos El salón cambia totalmente es como la cama cuando entras a una habitación y está la cama hecha cambia totalmente la habitación Y aquí tenemos a Pompi que la tenemos malita está con infección de orina y el antibiótico le da náuseas y vomita bueno la verdad es que lo está pasando fatal y nosotros también pero la estamos cuidando un montón Bueno ahora me voy a la mesa del comedor primero he recogido todo para poderla limpiar la estoy limpiando con este multiusos perfumado de Mercadona me gusta mucho como huele y la verdad es que la mesa la deja muy brillante Voy a limpiar las sillas les estoy pasando el rodillo este quita pelusas a veces les paso el rodillo a veces les paso el aspirador bueno voy variando y la verdad es que me ha sorprendido este tejido porque es muy muy fácil de limpiar mucho más que las antiguas sillas de polipiel que tenía Y ahora vais a ver cómo sale el rodillo que como siempre os digo parece que estén limpias pero luego una vez le pasas o el aspirador o este tipo de artículos te sorprendes de todo lo que lo que sale de ahí También me gusta repasar el pie de la mesa que es muy rápido de limpiar primero le paso el plumero y ahora lo limpio con una balleta de microfibra y el mismo producto que he utilizado antes Este es el multiusos perfumado de Mercadona Ahora me paso al baño estoy utilizando este desinfectante para baños de Mercadona que me está gustando muchísimo Lo pulverizo todo y también utilizo este gel de color rosa de flor de cerezo también de Mercadona que huele espectacular Mientras los productos del inodoro hacen efecto porque es importante dejarlos actuar un mínimo de 10 minutos Voy a limpiar más en profundidad toda la parte del lavamanos y el mueble Cuando los limpio en profundidad me gusta hacerlo con el cif de limón Que ya sabéis que os recomiendo mucho este producto porque es muy versátil lo podéis utilizar para un montón de cosas y deja un olor a fresco y a limpio impresionante Es muy importante que os acordéis de desenroscar este tipo de tapones de los lavamanos porque por dentro o por debajo se queda mucha suciedad Y de vez en cuando no hace falta hacerlo todos los días pero de vez en cuando es importante limpiarlo más a fondo Después de limpiar con la esponja que para los baños siempre utilizo la Scrap Mami Siempre lo enjuago todo con una valleta de microfibra mojada bien escurrida y después lo seco con un trapo seco porque me gusta más el resultado También limpio el espejo que estoy utilizando el mismo limpiacristales de antes de Mercadona Y la valleta especial para cristales de Mercadona también que por cierto la han cambiado no sé si lo sabéis Pero la de ahora la nueva es un poquito diferente y por cierto a mí me gusta mucho más porque siento que suelta menos pelusa que la anterior Ahora os digo con el inodoro que los productos ya han hecho efecto y como veis lo estoy limpiando con una escobilla desechable Que os enseñé en el anterior vídeo de poniendo a prueba productos de Aliexpress Que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba para que vayáis a verlo porque no tiene desperdicio La verdad es que este producto me ha gustado muchísimo porque lo veo mucho más higiénico que una escobilla tradicional Se me olvidó grabarlo pero una vez terminas con esta escobilla la parte azul se tira la basura Que además es respetuoso con el medio ambiente y se guarda el palo para el siguiente uso Ahora sigo limpiando el inodoro con papel ya sabéis que a mí me gusta limpiarlo con papel Porque así cuando termino lo tiro a la basura y no tengo que estar limpiando y lavando valletas por todo el tema de las bacterias También es muy importante que no olvidemos limpiar esta zona de debajo que muchas veces se nos olvida y se queda mucha suciedad Ahora me paso a la cocina que como veis tenía lavavajillas por recoger Y lo primero que hago es esto porque como siempre os digo esta es una de las cosas que más nos atrasan en la cocina Cuando tenemos el lavavajillas por recoger y no lo hacemos en el momento ya que se nos acumulan un montón de cosas sucias La verdad es que para hoy creo que es el lavavajillas por recoger Yo quería grabar la limpieza profunda de la cocina pero todavía no la he hecho porque tengo que comprar algunos organizadores para organizar mejor los cajones Pero en breve lo tengo que hacer porque ya le urce a la cocina así que os lo grabaré imagino que este mes o el que viene Y bueno ya con el lavavajillas vacío pudo organizar toda esta zona del fregadero que tampoco la tenía muy mal la verdad Y volver a llenar con las cosas sucias Seco los tuppers antes de guardarlos Estos los he sacado del lavavajillas pero siempre me salen mojados He probado de todo pero no me funciona nada así que siempre opto por dejarlos en la alfombrilla escurreplatos y después secarlos He encendido mi vela y ahora me pongo mi serie que ya sabéis que siempre me gusta hacer esto mientras limpio la cocina Que por cierto siempre me pedís recomendaciones de series Ahora estoy viendo el baile de las luciérnagas, está en Netflix Y la verdad es que os la recomiendo porque me está gustando muchísimo Ahora estoy limpiando el platito de comida de Pompi que como veis he cambiado de esponja Estoy utilizando la esponja amarilla y es que esta la tengo siempre reservada para limpiar el comedero y el bebedero de las perritas Ahora voy a limpiar el fregadero Siempre limpio bien este tapón porque aquí se van quedando restos de comida y es importante limpiarlo muy bien El fregadero siempre lo limpio con ZIF Este es el ZIF de limón, los que ya lleváis tiempo conmigo lo sabéis Es el mismo producto con el que he limpiado el lavamanos del baño Y os lo recomiendo, me gusta muchísimo como deja el fregadero Aunque lo podéis utilizar para muchísimas más cosas Y además el aroma a limón es que es brutal Deja una sensación de limpieza espectacular Siempre seco todo alrededor del fregadero porque es que no soporto los charcos de agua, las gotas de agua Entonces es una manía que siempre tengo que hacer incluso secar los dispensadores de jabón y la bandeja también Porque quieras que no, se va quedando agua acumulada Para terminar con la limpieza del fregadero He hecho un chorrito del ambientador concentrado de la marca Forest Sun Y después agua caliente Esto elimina los malos olores de las tuberías Y deja un olorcito en la cocina muy bueno Sigo con la placa de inducción Ya sabéis que siempre utilizo este spray para placas de inducción de Mercadona Es que me encanta este producto De verdad os lo recomiendo Lo único que como siempre os digo Solamente sirve para inducción No sirve para placas de vitrocerámica No las deja igual de bien Bueno ya terminando en la cocina Voy a limpiar las encimeras y también el frontal de la cocina Estos azulejos sobre todo por la parte de la inducción Que es lo que más ensucia de salpicaduras, de aceite y demás Estoy utilizando el multiusos de Pink Stuff Y tanto las encimeras como los azulejos los limpio con lo mismo Sinceramente creo que A la hora de limpiar nuestro hogar Es muy importante utilizar productos de limpieza Que nos gusten Sobre todo que nos guste su aroma Para mí mis productos de limpieza Son como una extensión a mis productos de belleza De igual manera que no me ducharía Con un gel de baño Que no me guste su olor Pues a la hora de limpiar mi casa Pasa lo mismo Creo que utilizar productos que nos gusten Es una forma de que la limpieza de nuestro hogar Sea una tarea mucho más agradable y placentera Mis armarios de la cocina son de alto brillo Y en este tipo de muebles Las huellas se marcan muchísimo Los limpio con una mezcla que preparo yo misma De agua y alcohol de limpieza Dos tazas de agua por una taza de alcohol Y utilizo la valleta especial para cristales de Mercadona Siempre pulverizo como veis el producto en la valleta Nunca directamente en el mueble Y la verdad es que los deja genial Y además la campana extractora Que también es de cristal La limpio con el mismo producto Y queda perfecta También limpio el pie del taburete de la cocina Que se ensucia lo que no está escrito Primero le paso el plumero Y después lo limpio con el multiusos perfumado de Mercadona Y una valleta de microfibra Tenía todos estos trapos de cocina Pendientes de doblar y guardar Que los tenía limpios Así que me pongo a doblarlos Y los guardo en su sitio Tenéis que pensar que Estos son cosas que no os van a ocupar Más de tres minutos Y como no lo hagáis en el momento Se os van a empezar a acumular Más trapos y más trapos Y después sí que vais a tardar mucho más Y para terminar Paso el aspirador Ya sabéis Que esto es tarea obligatoria Todos los días en mi casa Y con esto llegamos al final del vídeo Espero que os haya gustado Y sobre todo que os haya motivado Ya sabéis que aquí estoy yo Para motivaros y acompañaros En la limpieza de vuestro hogar Antes de irme Os voy a dejar mi Instagram Por si queréis seguirme por allí Para no perderos nada De mi día a día Muchísimas gracias por estar aquí Os mando un besito muy grande Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!